Música Por los caminos de los malos actores A ver si se cree que los actores buenos no Música 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 Vas viendo como paulatinamente vas perdiendo facultades Y te limita para hacer las cosas que ayer podías hacer Hoy ya no puedes Y así es como va evolucionando Y bueno, poco más Pero que es mucho La fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad crónica Que se limita a los pulmones Y que se caracteriza por tener depósito de tejido colágeno Y producir fibrosis en el intersticio pulmonar Eso es una enfermedad que impide el correcto intercambio de oxígeno Entre los pulmones y el aire que respiramos Empieza uno a invagar y va leyendo muchas cosas Entonces lee tantas cosas tan desagradables O tan poco reconfortantes Que bueno, pues uno acaba por ponerse un poco una venda O una concha Y dice bueno, lo que sea vendrá Pero no me voy a amargar la vida Y bueno, pues es un poco la filosofía que quiero llevar No sé si lo consigo Pero bueno, sobre todo Los que están a mi alrededor lo sufrirán más que yo Pues con esta enfermedad Se cree que hay alrededor de 7.500 españoles que la padecen La prevalencia de esta enfermedad es entre un 13 De 13 mujeres cada 100.000 habitantes O de 20 hombres cada 100.000 habitantes Entonces esas serían las cifras que estamos manejando Es una enfermedad rara Pero a medida que pasan los años pensamos más en ella Y quizás esté aumentando por eso también la prevalencia Cuando me la detectaron Y bueno, pues tampoco me dieron un flash De la importancia de esta enfermedad Yo pensé que bueno, sí, me dijeron que era una cosa tan paulatina Pero no tan rápida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!